¿Cuándo está, April? April April Abrele, April Abrele, April Abrele, April Abrele Adrián Adrián Betito 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 Abrele, Abrele Papá Papá Abrele Papá Abrele Mamá Mamá Abrele Mamá Mamá Abrele Mamá ¿Dónde está, April? ¿Dónde está, April? ¿Dónde está? Andrea Andrea No vengo del mono Ni de la naranja La cigüeña no me trajo ¿Quién me hizo a mí? Fue mi Dios Fue mi Dios ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Sí? ¿Rico? ¿Más? ¿Más? Ya se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Sí, se acabó ¿Sí? ¿Se acabó? Se acabó Se acabó Rico A ver en la A ver en la A ver en el gusto tomarse fotos Y a todas las niñas Gustan tomarse fotos Uy 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 A ver en la ¿Está bueno? ¿Qué es? Chachiche Chachiche con papá